Mientras muchas personas están celebrando esta noche en sus hogares, millones más están con la incertidumbre de saber si tendrán techo mañana. En Los Ángeles, las autoridades desalojaron a la fuerza a familias sin hogar que ocupaban casas que son propiedad del Estado. Francisco Cuevas reporta. Las dramáticas imágenes ocurrieron en la víspera del Día de Acción de Gracias. Decenas de agentes especiales fuertemente armados desalojaron a familias enteras que solo buscaban refugio en casas abandonadas. Iris fue una de ellas, hoy la pasará en la calle con sus tres hijos. En estos tiempos con la economía, con lo que ha pasado con el virus, muchos nos encontramos en situación difícil, entonces vivienda es un derecho humano. Pero hoy en un día en el que millones celebran, estos dos jóvenes sin techo también fueron desalojados y arrestados por invadir casas que son propiedad del Estado. Estamos exigiendo que el gobernador Newsom dejar a las familias resguardarse en estas casas en estos tiempos difíciles de la pandemia. Caltrans, la agencia encargada de las viviendas, dijo a Noticias Telemundo que las casas son inseguras e inhabitables. Estamos viendo la fuerza de la policía que viene sin tocarse el corazón un día antes de Thanksgiving a desalojar a estas familias que estaban viviendo en la calle. Algunos vecinos están de acuerdo con los desalojos, lo cierto es que hoy familias enteras volverán a vivir en la calle. Exactamente en este día de gracias, se me hace irónico que nos estén tratando de esta manera. Cerca de 6 millones de familias en todos los Estados Unidos ven muy probable que tendrán que desalojar sus casas antes de que finalice el año y la crisis podría aumentar en marzo cuando expire el programa de ayuda económica por el coronavirus. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.